y esta va la tensión, aquí se viene Boca por el cuarto lo tiene Guanchope, Guanchope y el suyo Guanchope y está GOOOOOOOL GOOOOOOOL si ya es la segunda oportunidad ¿no? donde se especulaba que podía retornar y finalmente debió esto postergarse, cuando aquí se viene Pabón, va insistiendo Pabón, se viene Pabón, insiste Pabón para el primero toca atrás, GOOOOOL Ávila GOOOOOOOL de Boca lo hizo Guanchope Ávila después del jugadón de Pabón la armó toda Cristian Pabón él la inventó, acá está Reynosa allí va Bebelo, pasa Jara, meten para Jara, atención que es buena y espera Ávila por adentro, frena Jara mete para Ávila GOOOOOOOL golaza de Boca GOOOOOOOL el pique puede ser, la domina Pabón y va Boca, la tiene Pabón Pabón en el área, el centro GOOOOOOOL y Boca GOOOOOOOL GOOOOOOOL Guanchope GOOOOOOOL la espera Guanchope, sigue Pabón para Guanchope, el segundo Guanchope, el segundo, Guanchope, el segundo, es un golazo Guanchope, GOOOOOOOL que pedazo de gol mamita a mi GOOOOOOOL 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 la corre Guanchope, el segundo para Boca, defina que está GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Ramón, de Ramón, de Ramón, de Ramón, de Don Ramón, de Guanchope, de Boca, de Boca, que quiere ser campeón España Ávila, señoras y señores, pelota para Ávila así va Ramón, 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 Ramón GOOOOOOOL GOOOOOOOL el Boca, Ramón, Ramón lo hizo, Ávila, atención, pelota para Cardona, Cardona, Ávila, GOOOOOOOL ¡Gol! ¡Evoca! Lo hizo Ávila Acabó Calito, pase de Zarate para Pabón Pide ¡Guanchope! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del partido! ¡Atención! ¡Vacardona va! ¡Pasa todo! ¡Se escapa! ¡Olo lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Es Ramón que tiene Boca! ¡En tiempo cumplido! ¡Babila! ¡Guanchope! ¡Gol! ¡Villa para atrás! La baja en el área para Guanchope Y la desviaron ¡Sacaba Sigal y el remate al arco de Pabón! ¡Está el descuento de Ávila! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! 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 ¡Para el colombiano va! ¡Y ya con el Boca a pie! ¡Ahí está! ¡Ávila! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lo hizo Ramón Ávila! ¡A los 17 minutos y medio del primer tiempo! ¡Abre el marcador aquí en Sao Paulo! ¡Olaza! ¡Ávila! ¡Ahí está! ¡Pecho! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Gol! ¡Sigue el Pabón! ¡La tiene el Pabón! ¡Bocabuja el tercero! ¡Pabón! ¡Pasó a Vila en el centro! ¡Cántalo! 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 ¡Gol! 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 Cabral ya la tiene para acá Villa. Villa para Guanchope. Va Guanchope, Guanchope, Guanchope. Sigue Guanchope. ¡Mirá Guanchope! ¡Gol! ¡Gol! Boca. Va Bufarini por el costado. La baja al lateral. Mete, se entra. ¡Ah! El cabezazo, Guanchope lo tiene. ¡Está a gol! ¡Gol! Empate también está Villa para el gol. A ver, allí va Villa. Centro para Ávila. ¡Gol! ¡Gol! Tiempo y espacio de la contra. Y acá viene Pavón, 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 Pavón. La cruzó para Guanchope. Lo tiene Guanchope. ¡Está a gol! ¡Gol! Va para afuera, va para adentro, va para adentro, otra vez para afuera. Mauro, mete el centro. Queda corto. Le queda el gol a Guanchope. ¡Gol! ¡Gol! Al once, perejier dos. Va al centro. ¡Oh! Guanchope, ¡Gol! ¡Gol! Va Weigan. La mete para Pavón. Espera a Guanchope por la segunda. Mete al centro. ¡Gol! ¡Gol! A buscar Ramón con Nández. La peinó Nández. Viene Ramón. ¡Ay, sacuda! ¡Ramón! ¡Gol! ¡Gol! Lo presionaron enseguida. Y aquí un elemento. Ramón, se viene Ramón y está el gol de Boca. Ramón escapa, viene el primero y está. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Viene Guanchope. Va Guanchope. Buerde Guanchope para el segundo de final. ¡Acá está! ¡El arquero está! ¡Gol! 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 De Boca, López, espera izquierdo, se espera a Guanchope. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! De Boca. Se filtra en el área, aguanta Macalister, mete el centro para Ávila. ¡Se cerró Chávez, Ávila! ¡Gol! 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 Permite seguir paliando el campeonato hasta el final, viene Fabra, mete el centro, espera a Guanchope. ¡Gol! 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 ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! 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 Una de las figuras de Boca en este último tiempo. Villa para Ramón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Bucca, Teves, al centro, le queda a Guanchope, pasó, le queda a Cardona, Cardona por el segundo, Cardona enganchó. Tapó el arquero, rebote, está... ¡Gol! ¡Gol de Guanchope! ¡Gol! Insiste Villa con el centro, rebote... ¡Gol de Guanchope! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! Ahora viene más, picaba Cardona, puede ser, viene Cardona, lo deja para Guanchope. ¡Gol! ¡Gol! Roba la pelota, muy bien, Barila, viene Guanchope, está Barila para el gol, eh. Viene Guanchope, le pega al arca, ¡Gol! 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 ¡Gol de Guanchope! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca de Guanchope! ¡Qué atrevido que sea! ¡Está Guanchope de frente! ¡Viene más! ¡En cara Manuel viene más! ¡Mete al centro, pasó la pelota! ¡Gol! ¡Derramado de Guanchope! ¡Gol! Lo comete el partido, recuerdo... ¡Uy, mal pase atrás de Ibarra! ¡Ávila para ganarlo! ¡Va Ávila! ¡Sigue Ávila! ¡Gol! 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 ¡De Boca, Ramón! Guanchope Ávila, había fallado el penal, pero siempre te cumple, Ramón, eh. ¡Siempre te cumple, Ávila!